Bueno, si la del año pasado fue una gran definición, esta fue épica. Sí, fue una locura más que épica, una locura total. Muy agradecido a mi viejo principalmente, a Federico Penavides, Lucas Alonso y a cada uno de los chicos del equipo porque no la dejamos de pelear en ningún momento. Siempre la peleamos, la peleamos, no nos bajamos los brazos. Cuando todo parecía perdido, sin embargo seguimos dejando todo y nos encontramos con esta locura que fue ganar este campeonato. Después de la serie, con todo lo que había sucedido, me decías en una nota la veo difícil, no creo que se pueda y pasó todo. Sin duda, parecía todo perdido con el toque que recibí en la serie. Me sentí impotente en tal situación porque no había podido hacer nada para evitarlo. Bueno, se lo sancionó a Urcera, se lo elevó la CAF, pero con eso ya no me alcanzaba, ya me había dejado fuera de carrera. Una pena, porque se está perdiendo un campeonato y no esperaba algo así, entonces como que me había abajoñado, me sentía impotente, pero no me di por vencido. Me puse a analizar, a estudiar la posibilidad de lluvia, le presenté a mi viejo todas las alternativas que había estudiado, mi viejo tomó la decisión, cambiamos los espirales, la barra, las gomas, y mi viejo me dijo, si no pasa por acá la nube, pasa por al lado, vamos a jugárnosla, y pasó por acá. Y nos dio la oportunidad de salir segundo en la carrera, una carrera muy loca, muy intensa, se me hizo eterna, que nos dio el campeonato. ¿Cómo fue todo el trámite de esa carrera? Porque lograste avanzar muy rápido producto de esa estrategia, pero después te había que sostener. Sí, fue muy difícil, las primeras vueltas, era difícil mantenerse en pista. Después quedó tercero, y en el final quedó segundo, pudiendo mantenerme en pista, sin romper la goma, que era lo que más me preocupaba, porque se había formado mucho la huella y no quería romper la goma, así que trataba de mantener la posición, pero sin arriesgar de más, ya que era imposible para mí seguir el ritmo al Ford y al Torino, que se habían escapado adelante. Es un desahogo esto, ¿no? Por todo lo que venías comentando, las definiciones de los otros campeonatos, y con esta locura se logra el campeonato de ETC. Sí, grité mucho porque, si bien, a ver, dije lo que dije cuando estaba primero en las tres categorías, que era una circunstancia, me ganaron muy bien los campeonatos los rivales, pero tuve la mala suerte en el Super y en el Top Race, que me dejó sin las chances concretas de poder pelearlo de igual a igual, y bueno, eso fue un desahogo lo de hoy. Todo eso, más lo de la serie, como que sentía que, puta, che, no me sale qué pasó, que se me vino todo al revés. Y bueno, me desahogué, fue realmente un desahogo enorme en el podio y en definitiva un agradecimiento a la vida que me dio la oportunidad de poder no bajar los brazos y tener lo que tuvimos hoy. Felicitaciones por el tricampeonato, que este viaje que sale hoy termine de la mejor manera y gracias por pasar por Mundo Sport. Dale, gracias a vos.